Mediante operación coordinada entre el Ejército, Policía y Fiscalía se realizó la captura por orden judicial de cuatro integrantes del Grupo Armado Organizado Los Pelusos, tres de ellos por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y uno por concierto para delinquir con fines de narcotráfico. El trabajo investigativo de alrededor de 11 meses apoyaba en declaraciones juramentadas, denuncias e interceptaciones de comunicaciones. Se logró establecer la ubicación de una organización dedicada al cobro de extorsiones camuflada en la comercialización y venta de cerveza. El desarrollo de la operación se realizó en una vía pública de la zona céntrica del casco urbano del municipio de Sardinata, haciendo efectiva la detención de Fermín, de 29 años de edad, natural de Sardinata, alias Camargo, de 44 años, natural de Cúcuta, Ratón, de 37 años de edad y Willard, de 48 años, ambos de Sardinata, miembros con injerencia en Sardinata y en la vereda La San Juana del Corregimiento de las Mercedes.